nosotros tratamos de establecer planes de desarrollo de tres años para al menos tener una hoja de ruta y permitirnos ir haciendo una evaluación continua y desde ahí también tener parámetros para incorporar nuevas actividades dentro de ese marco nosotros durante el 2022 vamos a seguir interactuando con estas tres variables que mencioné anteriormente me refiero academia docencia investigación y también vinculación con el medio y la lógica va a ser seguir con incentivando la continuidad de algunos proyectos algunas iniciativas o programas que ya han sido establecidos y generar también nuevos espacios que que puedan ir abordando esta complejidad en términos de relaciones bilaterales o también las relaciones de chile con el asia con la guta asiática del pacífico en ámbitos más generales es me gustaría resaltar que nosotros durante este año estamos entrando en una etapa de discusión de evaluación de ajustes de una propuesta para crear una maestría en estudios asiáticos principalmente tendría énfasis en estudios sobre sobre china ya presentamos el proyecto a nivel interno y ahora viene el proceso de la revisión curricular y cumplir con todos los requisitos formales y de contenido que se deben cumplirse esto para poder luego tener esta nueva oferta académica para nosotros sería un avance sustantivo lograr ya a partir del 2023 tener esta 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 nueva oferta académica y con eso reducir esta brecha de que hemos detectado hace más de tres años en relación a el bajo nivel de conocimiento el bajo nivel de sistematización de las interacciones que tiene chile con y también nuestra región américa latina con con el asia y en particular con china y también obviamente en que está muy concentrada en algunos aspectos sobre todo económicos pero que que ha ido también hay que ir considerando otras variables que que también son relevantes de analizar y que que son son parte cierto desde el quehacer académico en esta lógica de ir generando espacios para para intercambiar ideas y también y dando espacios para los jóvenes académicos que puedan ir publicando los resultados de sus investigaciones vamos a abrir una una sección de cuadernos de estudios para que en nuestra página web podamos tener esta esta plataforma y donde se puedan ir publicando algunos trabajos en formato de de working papers estos trabajos que son en desarrollo y que este espacio puede ser una una buena vitrina pero para 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 obviamente difundir los trabajos y también para interactuar con 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 académicos con con jóvenes investigadores con con la comunidad en general puesto que también la idea es que que no sea solamente un lenguaje estrictamente académico sino que también considere un lenguaje que pueda ser adecuado para para un público más general vamos a tener algunas actividades durante la semana de conmemoración del aniversario de las relaciones entre chile y japón este este año cumple 125 años en el país con que chile tiene mayor historia en términos de de una manera longitudinal cierto de relaciones bilaterales y también este año vamos a organizar algunas actividades académicas y culturales para conmemorar los 60 años de aniversario de las relaciones entre chile y corea del sur así que eso va a ser un bonito desafío para para el instituto y que ya estamos trabajando en la agenda y vamos a a generar actividades donde podamos conseguir con también contar con profesores de estos dos países y que desde ahí generar también espacios para nuevas vinculaciones potenciales actividades en conjunto etcétera os a i i i i i i i i